Como coordinador de la carrera de Ingeniería Civil, me enorgullece presentarles el primer equipo de geotecnia CPT en la provincia de Manaví. Gracias a esta tecnología, podemos realizar estudios detallados del subsuelo, proporcionando datos claves para el diseño de cimentaciones, especialmente en suelos blandos como los que predominan en nuestra provincia. Esto beneficia tanto a nuestros estudiantes, quienes ganan experiencia práctica en geotecnia, como a la comunidad, al poder contar con estudios del suelo más precisos que incrementan la seguridad en los proyectos de infraestructura. Con esta innovación, buscamos formar profesionales a la vanguardia y comprometidos con el desarrollo de Manaví. La importancia de CPT para los estudiantes es el conocimiento de la nueva tecnología para investigación de geotecnología y de suelo. So, we have some old technology like SVT and coring and drilling where you require soil samples taken to a lab to establish the soil capacity. With CPT, it's true in situ testing where you can push the cone into the ground and get immediate results without having to take a sample to the lab.